Continuar Continuar Ok Bueno Lo bueno es que no se esta Que se esta grabando Hola amigos de youtube Hoy vamos a jugar Otra parte de Angry Birds Trends Bueno Hace Hace unas horas Me dijeron como que dice aquí como Sell Sale Como que comprar Sale Quiero que decir como vendido O algo si O Si eso que me dijo papá Venda oferta Como dan todo esto Ok Bueno Dejamos esas palabras atrás Ahora vamos a jugar El juego de Playminton Team tournament Bueno Vamos a jugar estos niveles Bueno Vamos a ver Uh sobre Este sobre cristal para enterrar Ok Creo que quitar Estos globos Que no me verifico Espera 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 un momento Un momento Ok Ok Así 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 Ok Ok Ya lo entendí Ya lo entendí Oye ¿Sabes que es hora? Es Exploding time Atrás Ok Ok Vamos a hacer grande A TIRS Ok Vamos a matar Vamos a ver Vamos a ver Los acaban de matar Ustedes Si Miren Yo soy primero Yo soy primero Y mira donde quedaste Ok Ok Bien hecho Uh Creo que será fácil A ver Vamos a ver Tengo que hacer que Chuck llega arriba Vamos a ver con el fijador Vamos a ver comprar 28 Vamos a ver Si Ahí esta Por eso cae Vamos a ver Ya que tengo este Exploding time Ok Quiero hacer grande a Bubbles ¿Sabes por qué? Fíjate ustedes Bueno Menos a Panteo Un cerdo Ok 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 Pero fue Fui el tercero Pero bueno Oh 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 Oh, en serio, no sé si la puedo a ti de todo. Creo que voy a hacerlo solo así. Oye, ¿sabes qué hora son? Explode Time. Ok, es hora de hacerte gran de tears. Te hablo a ti. ¡No! Sí, lo hice. Ok, voy a hacer otra vez, pero bueno. No sé si puedo hacerlo. Está muy al toque para que la calce. Vamos a intentar este ahí. ¡Vamos a ver ya! No, 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 no Espera, espera Espera, espera Eso, eso, eso Hey The bug CDC Hey, lo bloquearon estos pájaros Ahora Ick U ¿Qué hace? Bueno, está haciendo una buena idea. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hace? Otra vez. ¡Méteme! ¡Ahhh! Le detienen una pie. Está muy difícil matar a estos cerditos. Ok, no sé si puedo hacerlo, pero bueno, pausa a ver. ¿Qué es eso? Creo que hizo un poco de terremoto. ¡Terremoto! ¡Ey! ¡Ey! ¿Eso fueron? ¡Ay! Creo que perdí. ¡Ah! Ok, vamos a destruirlo. ¡Ey! Ok, vamos a destruirlo. Bueno. Bueno. ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ey! Quedó 1-0 Bueno, voy a utilizar con Whitman Whitman Ok, fui el tercero Pero bueno Una piedra gigante A ver si la pongo a notar Ahí está, ahí está ¡Ay, ay, ay! ¡Llega! ¡Ups! ¡Ups! Ok ¡Ey! ¡Fui al segundo! ¡Ups! 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 ¡Darrótate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya qué has hecho! ¡Un empujón más! Vamos, vamos ¡No! 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 ¡Puérdate! ¡Puérdate! ¡Ahí estás! ¡Ay! ¡Que me gusta! ¡No! Mi amor, estoy flotando ¡Eso es bien que no! ¡Oye! ¡Me los juegas! ¡No, pa' que trajo! ¡No, pa' es! ¡Perdí! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto es perfecto! ¿Qué? ¿Con el equilibrio? ¡Es imposible que perdí hasta el difícil último! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya llevó como 10 minutos ahí! ¡Perdí! ¡Nestruye! ¡Epojate! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Sí! ¡Pues no lo crees! ¡No puede ser que lo hice! ¡Sí puede! ¡No! ¡Vete! Ustedes amigos en casa, déjame en los comentarios el Whatsapp, ¿ok? Bueno, ya es todo. Bueno, espero que hayan gustado este video, chicos. Muy pronto saldrá otro Tournament como el de Play Week Tournament este lunes. El próximo lunes. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!